Y tú que te creías en reír todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Y tú eres llorado de tu terreno, y tú eres cariño, aunque sea por ti, ¿a dónde está tu orgullo? ¿a dónde está el corazón? Porque hoy que estás mentira, mentira, cariño, y a veces que no es lo mismo amar que ser amado, y hoy que estás acabado, que la firma me da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!